Maldito cariño Maldito a tu nombre, maldito el momento de haberte querido Si es verdad que existe justicia en el cielo Por mi sufrimiento irás al infierno Si es verdad que existe justicia en el cielo Por mi sufrimiento irás al infierno Maldito cariño Maldito a tu nombre, maldito el momento de haberte querido Maldito cariño Maldito a tu nombre, maldito el momento de haberte querido ¡Vámonos!